El primer partido de la selección mexicana 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 Pero Cruz Azul con Juan Carlos García Sancho el 36 A balón parado Acaba convirtiendo el gol La verdad es que termina ganando Cruz Azul Por momentos vi al frente O sea con Tomás voy al frente Los mejores momentos que ha tenido Cruz Azul Siendo dirigidos por Tomás No alcanzó un nivel acorde al presupuesto Eso es indiscutible Y una pena lo de Pachuca Es cierto que hoy queda de ver Coincido con David El fracaso de Cruz Azul Ya lo decíamos es mayúsculo Pero aunque hoy Pachuca Matemáticamente está ya fuera de la liguilla Ojalá la directiva Realmente se la piense dos veces antes Si es que así lo decide De prescindir de Alonso Es un técnico que le viene muy bien a la liga Que le da oportunidad a los jóvenes Y que tiene una propuesta muy agradable Hoy merecía más Pachuca Ahí veíamos David Como ni Bozo ni Aquival No logran hacer contacto con la pelota Pero si lo hace Sancho García Sancho Que acaba conectando Y el bote es muy difícil Para el Conejo Pérez El 1 por 0 Si y antes había tenido un par de oportunidades Muy claras el Pachuca Comenzando el partido Muy claras Que pudieron haber cambiado No sé si la decoración O el resultado del juego Pero me parece que De acuerdo con lo que se presentó En el partido Quizá Pachuca merecía Merecía algo más Ahora a mí me gusta Que el Pachuca En un fútbol Donde cada día le cuesta más trabajo Al jugador de cantera Estar en el campo de juego Por la presencia De tantos extranjeros y naturalizados Este sea un equipo Que tenga esa Que tenga esa convicción De tener jugadores jóvenes En el campo de juego Aunque también Hugo Tendría ya que estar pensando En mejores resultados Que bueno Porque es una gran cantera Buenos futbolistas Ha mejorado Porque los extranjeros Que hay ahora en Pachuca Me parece que Que lo han hecho mejor Esta es la de Esta es ahora Te lo voy a platicar Hugo Esto es lo de Calero El remate de cabeza Debuta el hijo de Calero En Liga Porque ya lo había hecho en Copa El remate de cabeza 16 años 16 años tiene 16 años Con mucha altura Y mucha corpulencia Que tenga mucha suerte Esta Hugo ¿Cómo lo ha visto esta jugada? No Es un gol tremendo O sea Pegándole abajo Este chaval Que tiene una proyección Importantísima Tanto nacional Como internacionalmente Así que Ya me hubiera gustado Que Rafa Hubiera dicho Su mismo comentario Ahora que Cuando estuve en el 2012 De que me hubieran dado Continuidad Porque nada más Estuve 5 meses Y que yo debuté A muchos de los chavales Están triunfando ahora A mí me prometieron Un proceso De 2, 3 años Y en 5 meses Por no calificar Me echaron Entonces Yo debuté A muchos de ellos Jóvenes En mi etapa Y yo pensé Tengo un proyecto De 2, 3 años Me van a aguantar Y me echaron Pues ahora Estos chavales Ya están triunfando Y en este caso Me da gusto Que vayan bien Ellos Pero los resultados En equipo No están funcionando Y no califico Pachuca Si no califico Pachuca ¿Qué pasará con el técnico? Ahora en defensa A mí se me echaron Sí, yo entiendo Cada situación Ojalá que lo mantenga Cada situación suele ser Tienes que haber dicho En su momento Que me mantenga A mí también en el 2012 Sí Cada situación es diferente Ahora está claro Que el Pachuca Suele Hugo Ángel Suele apostar Por un poco más De continuidad De respetar los proyectos Entre Fassi Y Jesús Martínez Han logrado darle Un poquito más De extensión A la vida de un entrador Y de lograr un proyecto Ahora este equipo Necesita volver A los primeros sitios Hace un buen tiempo Que no vuelve A ser protagonista De una liguilla Bueno jugó una final Hace poco Que la perdió Con León Y era una final Que por momentos Parecía que la tenía En las manos Y creo que terminó Quejando Exactamente Con Mesa Al frente En el torneo anterior Alcanzó a entrar A la liguilla Con Alonso Como responsable Terminó eliminando Eliminó a la América Y posteriormente Querétaro lo deja fuera En un partido de vuelta Donde Bucetich Hace un planteamiento Muy atractivo Y los termina Dejando fuera de la competencia Y tiene una clara idea Una propuesta muy agradable En cualquier cancha Invariablemente Busca el partido Y eso se le debe agradecer Yo insisto en que Yo siempre Exigiré a los directivos Que en la medida De lo posible Le den oportunidades O prioricen A los técnicos mexicanos Y si son jóvenes Mejor No hay ni uno solo Porque no hay técnicos jóvenes Que reciban oportunidades Bueno, ellos intentaron Con caballero Que era de Sí, sí, sí De extracción Sin que sea mexicano Que fue el que Entró en el lugar mío Correcto Entonces resulta Que yo lo tuve Justo a mi lado Porque resulta Que en dos, tres años Que era mi proyecto Pues iba a apoyar Iba a prender Junto a ti, claro Pero de repente Me di cuenta Que le estaban encaminando Para ponerlo Y en el mínimo Pretexto O fracaso ¿Por qué te quitaron a ti, Hugo? Porque no calificamos A la liguilla Pero esa fue la respuesta Que te dieron Sí Me dijeron No calificaste Y como no calificaste Para atrás Ojo, eh Que Pachuca Que bien dijiste, David Que Pachuca estaba acostumbrado A hacer un proyecto largo Aguantar a los entrenadores El Ojitos Mesa Estuvo durante No sé cuántos partidos Perdiendo Y no ganando Ningún partido Seis perdidos había Y la mayoría Conmigo fue la excepción Porque estaba detrás O a un lado Gabriel Caballero Y lo pusieron ¿Y qué pasó? No funcionó Lo precipitaron Ahora Lo del tema De Diego Alonso Por supuesto Fue pupilo mío En el Puma Sí, sí, sí Lo conoce muy bien Y ese chaval Tiene mucho futuro Como entrenador Ojalá que lo aguanten Ojalá que lo aguanten Es más, vamos a escucharlo Y seguimos platicándonos Parece que vamos a escuchar A Diego Alonso A ver qué dice De la eliminación del Pachuca La verdad que nos sentimos Angustiados, tristes Por lo que ha sucedido hoy Porque teníamos La posibilidad De 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 ganar Y meternos En En plena lucha Por la liguilla De haber quedado De ganar Habíamos quedado octavos Dependiendo de nosotros Lamentablemente perdimos Creo que No tengo nada Que recriminar Creo que El equipo Se vació Tuvo muchísimas situaciones De gol Generamos Primero por fútbol Después por carácter Y a lo último Por Por enjundia Y por apoyo también De la gente Creo que nos fuimos arriba Generamos hasta el último minuto Posibilidades de gol Que no Que no hacían Todavía tener posibilidades De De calificar Así que La verdad que Angustiado y triste Por Por lo que sucedió hoy Por no poder Este Pelear Por calificar A liguilla Y pelear por el título ¿Se considera Que este resultado Podría Ser clave Para su Provincial No lo sé Bueno le preguntan Sobre su continuidad Dice no lo sé Este momento histórico David Por el debut De Calero Un hombre Que le dio tanto Pachuco el padre Y ahora debuta A los 16 años En Liga Si además Un niño que ha sufrido Mucho Bueno niño Le digo niño Tiene 16 años Ya es un hombre Un adolescente Pero realmente Ha sufrido mucho Perdió a su padre De manera Mira el remate Mira el remate La primera pelota Y la primera jugada Que tiene Dios mío Mala suerte Que no haya caído Yo estoy seguro Que donde quiera Que esté su padre Que se vuelve a estar En el cielo Porque fue una Una gran persona En las descanse Un gran jugador de fútbol Un gran profesional Un gran símbolo El Pachuca Estará emocionado Obviamente Por el debut De su hijo En la primera división Y además El Pachuca se da El lujo Entre comillas Y esto también Es un buen mensaje De en la En la fecha En que es eliminado Del campeonato Debutar Terminar el partido Debutando un chico De 16 años Eso es bueno Eso es bueno Eso es bueno Es una buena señal Con este chico Calero Pasó algo muy curioso En el último torneo Bueno no sé si en el último Más bien en el de hace dos años Sub 15 Yo tuve la oportunidad De verlo Y ya tenía esta estatura Que hoy tiene Y era muy Se veía muy descoordinado Porque luego La etapa del crecimiento Cuando esta se da Con mucha velocidad El futbolista se ve Como hasta torpe Hoy en día Seguramente ya adquirió Madurez Ya tiene una fortaleza Física distinta Ya adquirió también Masa muscular Y eso le permite Hoy mostró cosas Muy interesantes En poco tiempo Te gusta Hugo Cómo se trabaja Con un delantero De 16 años Con esta corpulencia Qué harías tú Con este chavo Cómo lo irías llevando No pues es un tanto Lo del proyecto Que Pachuca Lo está haciendo Desde hace muchos años Únicamente es Respetar El tema de los procesos De los entrenadores Porque los entrenadores Necesitan tiempo Para demostrar su calidad Y luego tener paciencia Porque si están queriendo Debutar a jóvenes Pues los jóvenes No van a dar resultados En pocos meses Hay que dejarles un torneo Hay que dejarles un torneo Dos y hasta tres torneos Y ahí es cuando Empezarán a dar resultados Y bueno pues si mantienen A Diego Y dan oportunidad A los jóvenes Creo que eso Es algo que distingue Al Pachuca De lo que deberían ser Todos los equipos A México Una cuestión que mencionaba Que es muy importante Porque él decía Que hay material ahí Para exportar Lozano Gutiérrez Esos dos Principalmente Sobre todo Lozano Que es un futbolista Lo único que no Yo le pediría Bueno no soy nadie Para pedirle Ángel Pero me parece Que sería un error Que el Pachuca Se lo vendiera a Tigres Como vendió Jürgen Damm Lo vendió por Diez millones de dólares Pero me parecería Que me parece Que hizo mal Tanto Jesús Martínez Como el ingeniero Rodríguez Jürgen Damm Tendría que estar Ya en Portugal Claro Tendría que estar en Holanda Aprendiendo Mejorando en las mejores ligas Del mundo No venderlo Al mercado interno Véndelo al extranjero Al extranjero Prohíbe Haz un pacto De caballeros Que te prohíbe A venderte Entre los clubes Del fútbol mexicano Jugadores jóvenes Que tienen un futuro europeo Pero eso no les va a convenir Porque no hay lana Lo que daría Es fácil Para tener a esos dos Andrés Fácil Tiene que ver mucho En el tema De las ventas Y de los temas Pero Hugo Yo no soy No nada más Jesús Entre Jesús Pero sobre todo Andrés Buscan Estoy de acuerdo Estoy de acuerdo Pero yo no soy Ni promotor Ni negociante Ni directivo Pero no puedes vender A Jürgen Damm Decir me quedo Con el 30% De su carta Claro Se lo doy al Porto Y cuando el Porto Si ese muchacho De la venta Lo revenga a Inglaterra O a España Todavía sigo teniendo Dinero ahí Está de modo eso Ahora lo que sea Hay que reconocer La cantidad de chavos Que hay en Pachuca Muy bueno Con eso sale Toda esta cantidad De jóvenes Platicamos con Jesús Martínez Aquí Nos hablaba de un gran Número de jóvenes Y muchos becados Que no paguen Es el equipo Que mejor trabaja El mejor que trabaja Y así lo reflejan Las selecciones menores Tiene una planeación Bien estructurada No es al vapor No surge un futbolista Evidentemente luego Destacan por sus condiciones Pero estos Si potencian sus virtudes Al máximo Por la muy buena planeación Y estudian En la universidad El fútbol Además Claro Eso es bueno Yo estuve ahí Directamente Tú debutaste a varios Y resulta Que me encanta Que sean un referente Para el fútbol mexicano Y Santos Está siguiendo Bueno Las tablas O la tabla general Pumas que es líder Ya no va a perder esa posición Toluca que es segundo Con 29 Tigres América León Jaguares Puebla Y Veracruz Estos ocho En este momento Estarían en la liguilla Con posibilidades Todavía Monterrey Morelia Querétaro Ya nada más No tiene chance Guadalajara tampoco Pachucanos O sea Querétaro está afuera también También Querétaro está afuera Le recordamos que fue fecha FIFA Se reanuda el torneo Para jugarse la última Que será Querétaro Contra Puebla en viernes Tijuana contra Atlas América contra Pumas El sábado Tigres Cruz Azul Cruz Azul ya eliminado León Dorados Dorados eliminado León buscando mejores posiciones Morelia Veracruz Jaguares Pachuca Jaguares para tratar De cerrar bien en casa Y tratar de meterse también A la liguilla Toluca Monterrey Monterrey con la obligación De ganar en la bombonera Y Chivas contra Santos Estos dos ya eliminados Ya lo vamos a platicar Hoy Santos estuvo Enfrentando a la selección De Cuba en La Habana Hacemos pausa Volvemos Estamos en Fútbol Picante Enfrentando a la selección De Cuba en La Habana Enfrentando a la selección De Cuba en La Habana Enfrentando a la selección De Cuba en La Habana